5 diputados urbanistas por la posición que tuvieron en torno al... ¿qué comentas de esto? No, yo creo que, primero, yo no creo que el Congreso sea rehen, y en todo caso, si el Congreso llegara a ser rehen, pues es de los que lo tienen secuestrado, ¿verdad?, no de los que nos oponemos precisamente a que no se secuestre ni sea rehen. Yo creo que hay una apreciación equivocada, si es que lo dijo en ese sentido, quienes tienen el poder necesario para mantener de rehen al Congreso o mantenerlo secuestrado, pues es la mayoría del Congreso. Ellos son los que pudieran secuestrar al Congreso. Espero que nos lo digan. ¿Cuál es lo último? ¿Cuánto a la postura que ustedes responden? Bueno, nuestra postura sigue siendo la misma, ¿no? Primero, lo que ha causado ese malestar en el diputado, seguramente, ha sido el hecho de que no estuvimos de acuerdo con él la solicitud de endeudamiento. Hay varias razones por las que no estuvimos de acuerdo con él. La primera, y eso es lo que les molesta mucho, es que no se cumplió con la ley de deuda pública, porque la ley de deuda pública, en el artículo 16 y 17, establece que el Comité Técnico de Financiamiento es el que debe de emitir un dictamen para hacer una solicitud de endeudamiento por parte del Ejecutivo. Y lo dice muy claro, lo dice con todas sus palabras, en el artículo 16 y 17, no solo no se reunió el Comité, sino que no dictaminó y además no se estableció la procedencia de la solicitud. Y sin embargo, pues eso no les importó y lo aprobaron. Segundo, otra cosa que también los ha incomodado y les ha molestado mucho, es el hecho de que les hemos estado pidiendo que establezcan cuál va a ser la política pública del Ejecutivo en materia de endeudamiento. Y ellos se meten a defender otro poder, cuando no es su obligación a defender al Ejecutivo. No es obligación del Legislativo andar defendiendo al Ejecutivo. Pero no han querido establecer la deuda, la política pública en materia de endeudamiento. No nos quieren decir hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde pretenden llevar la deuda pública. No nos dicen si la van a disminuir, si la van a agrandar, sí. Pero a este paso, así como lo llevan, han solicitado el 25% del total de la deuda, ya lo solicitaron. Y a este paso, la deuda se triplicaría al terminar el sexenio. Esto es algo muy grave y que ellos no han querido definir. Y el otro aspecto que también les ha molestado mucho, es el hecho que nosotros estamos diciendo que dicen que no hay dinero para afrontar los compromisos en materia de seguridad pública, pero están pagando la deuda que les heredó Eugenio Hernández, la deuda de corto plazo, la que tiene que ver con proveedores y contratistas, no con las entidades fiduciarias, sino con la que tiene que ver con proveedores y contratistas, y ya llevan más de 2 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo no hay dinero para atender a la población? ¿Cómo no hay dinero para atender los compromisos de seguridad pública? Pero sí hay dinero para pagar la deuda que les dejó Eugenio Hernández. Entonces, esas son las cosas que nosotros les estamos señalando. O sea, no me vengas a decir que el Estado necesita la deuda para atender sus compromisos, cuando sabemos públicamente todos que están pagando la deuda pública de corto plazo, que les dejó Eugenio, y que no nos han querido decir a quién le están pagando, cuánto le están pagando y por qué concepto le están pagando, y si esos conceptos fueron aplicados aún. Entonces, eso es lo que no se vale. ¿Quién tiene secuestrado al Congreso? ¿Quién lo tiene de real? Pues los que tienen la mayoría. No me voy a pegar.